Bueno, buenas tardes, continuando con la agenda del área de desarrollo, en esta Campus Party 2012 seguimos con Iván Pulido y su charla sobre la introducción a la computación distribuida. Buenas tardes, como ya dijeron voy a hablarles un poco de computación distribuida, pues no va a ser muy avanzado, esto es lo que se vería inicialmente en un curso cualquiera de computación distribuida o en paralelo, les hablo un poquito de mi, no ven algo raro ahí en la primera presentación, no, yo si, eso de departamento de física si o no, si es raro que digamos un físico, un estudiante de física, todavía no soy físico, esté hablando de computación a gente que posiblemente si estudia eso como su carrera principal, pero como veremos en la charla, en física, y no solo en física, pero en física se utiliza muchísimo esto y por eso es que yo me he visto obligado a tratar estos temas y a, digamos como a meterme de cabeza con esto y de hecho es lo que me da de comer hoy en día. Yo trabajo como administrador de dos clusters en la Universidad Nacional del Departamento de física y pues bueno, digamos que por eso fue que me invitaron acá y que conozco algo del tema, tampoco soy un experto, no me considero un experto en esto. Entonces vamos a ver una introducción conceptual, que es la computación distribuida, en el más, en un término amplio, digamos esto es muy difícil de definir, en la computación no hay un concepto como tal de computación distribuida, yo la defino, bueno no es idea mía, pero me gusta esta definición, como múltiples computadores conectados entre sí, a través de una red, trabajado por un objetivo en común. Esto es lo que, digamos, lo nuevo en la computación distribuida, normalmente en la historia se habla de computación secuencial, que es un procesador con una tarea y solo ese procesador, en este caso es una tarea que puede separarse en diferentes procesos y todos esos los distribuimos en diferentes máquinas, en diferentes computadores y trabajando por la misma tarea, eso se le llama computación distribuida. Entonces es, pues es muy sencillo, por ahora. Entonces, hablemos un poco de cómo clasificar la arquitectura de los computadores o los procesadores para ver cómo es que se distribuyen las cosas. Entonces, Flynn en los 60, si no estoy mal, propuso esta clasificación, donde hay cuatro grandes tipos, uno que es el de la izquierda, el A, que es solo una instrucción y solo un dato, a eso se le llama, bueno, las siglas son en inglés, single instruction, single data. El otro, digamos, son los procesadores más primitivos, que se formularon inicialmente. El B, pues es ya de instrucciones múltiples con el mismo dato o los mismos datos. Entonces, en este caso, pues la piscina de datos o el registro de memoria que se accede es el mismo, pero las instrucciones que tenemos son varias, diferentes. Existe otro que es análogo al que les acabo de mencionar, pero en este caso es una instrucción para muchos datos. Bueno, ahí pueden ver la representación gráfica, creo que es muy clara. Simplemente del registro de memoria o de los datos se sacan varios y se le aplican a todos ellos la misma instrucción. Algo así como que, ahorita de todas maneras veremos un ejemplo de eso, pero digamos, como yo voy a sumar muchos números, pues yo puedo sumar dos de ellos en un lado, después otros dos de ellos en otro lado, después otros dos de ellos en otro lado y así. La instrucción es la misma, la instrucción es sumar, pero los datos son diferentes. Aquí sumo dos números, en otro lado otros dos, en otro lado otros dos y así. Y por último, que esta es como la más moderna y la que hoy en día los procesadores realmente están utilizando, que es la de múltiples instrucciones con múltiples datos. Un procesador moderno, hoy en día, normalmente hay unos que todavía, digamos que son de aplicaciones específicas y no usan eso porque se van a usar para otras cosas y lo hacen mejor de esa manera. Entonces, uno habla de una máquina que pueda hacer computación distribuida o computación en paralelo, cuando cumple esa clasificación, que son múltiples instrucciones con múltiples datos. Ahora veremos un poco de cuál es la diferencia entre paralelo y distribuido. Yo lo he utilizado como sinónimos y de hecho, para mí lo son. En la computación tienden a separarlos, pero para fines de, digamos, como de literatura, o sea, de casos, por así decirlo. Los dos son como unos casos de computación distribuida. Sino que hay una configuración distribuida y una paralela, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, la configuración distribuida que vemos a la izquierda, cada procesador tiene su memoria local. Y las tareas se dividen entre ellos. Normalmente, cuando uno dice distribuida, quiere decir que cada procesador hace su propia tarea. No es la misma tarea para los tres, ni las mismas instrucciones, sino, digamos, en este caso son tres. Entonces, el primero hace una cosa con unos datos, el segundo hace otra cosa con otros datos, y el tercero hace otra cosa con otros datos. También se puede aplicar la misma instrucción con diferentes datos, o sea, como veíamos en la taxonomía, o los mismos datos con diferentes instrucciones, etc. Todo eso es computación distribuida. Y esa es la configuración distribuida, digamos, hablando un poco de cómo estaría el hardware. O sea, tengo un computador con RAM, otro computador con RAM, otro computador con RAM. Eso es una configuración distribuida. Por otro lado, tenemos la configuración en paralelo, que también se le dice compartida. ¿Por qué? Porque, pues como vemos, son varios procesadores, pero esos procesadores leen del mismo registro de memoria. O sea, tienen una memoria compartida. Los datos ahí están compartidos. Obviamente, nosotros sabemos que en la computación, en la configuración distribuida, también podemos compartir los datos, pero eso requiere un paso de mensajes. O sea, si los datos están en el procesador 1, pues yo me toca enviárselos o copiárselos a los otros. Y eso es un, digamos, que requiere un tiempo de cómputo que puede ser valioso. En cambio, en la computación paralela, el registro es compartido entre todos, sin necesidad de hacer copias. Entonces, eso es un poco eficiente. Más o menos, ya lo entiendo. Más o menos como lo que se trata del caché de una CPU, el nivel 1, el L1. Ese es, perdón, el L2. Me estoy equivocando. El L2 es compartido. El L1 es distribuido. ¿Eso era? Entonces, bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito claro cuál es la diferencia y además las similitudes entre computación en paralelo y computación distribuida. Entonces, ¿para qué sirve esto? O sea, ¿por qué nosotros necesitamos de la computación distribuida? O sea, ¿por qué no seguimos como históricamente se ha seguido con un procesador haciendo una tarea y simplemente si quiero más poder de computación, pues lo corro con un procesador más rápido y listo? Hay problemas con esto. Entonces, primero, ¿por qué? ¿Por qué la necesitamos? Primero, la demanda de mayor poder computacional siempre va a estar creciente. O sea, siempre va a haber alguien que tenga un problema que necesite un computador mejor. Así de sencillo. Hay límites en computación serial. Límites que vamos a ver ahorita más adelante como la cantidad de transistores que puede tener un computador serial o el tamaño de estos, que es, digamos, están relacionadas. Por otro lado, la red, la conexión entre máquinas se está desarrollando mucho más rápidamente que la capacidad de procesamiento de estas. Esto quiere decir que los datos están fluyendo o eventualmente, no sé si actualmente ya lo pasaron, pero eventualmente pasará que los datos fluirán más rápido de cómo se pueden procesar. Entonces, ahí hay un cuello de botella. Eso no nos sirve. Por lo tanto, ese es un campo donde la computación distribuida puede fácilmente aplicarse y solucionar ese problema. También, que está relacionado con el primer ítem, el último ítem, que cada vez hay más información y se necesita alguien que procese eso. Y que lo procese eficientemente. Si la información, digamos, permite paralelizarse, por así decirlo, o dividirse y procesar esos pedazos separadamente, pues qué mejor que utilizar computación en paralelo o distribuida para esto. Entonces, esas son, para mí, las cuatro razones más importantes por las cuales necesitamos de la computación distribuida. Entonces, lo que les contaba del ítem de los límites en la computación serial. Hay una ley, seguro ya la conocen, pero las voy a recordar. Se llama la ley de Moore. Esta ley dice que el crecimiento o la cantidad de transistores que tiene un procesador, no necesariamente CPU, pero en este caso la gráfica son CPUs, se está doblando cada 18 meses. Eso quiere decir que es una relación exponencial. Ahí la escala es logarítmica, por eso parece lineal, ¿no? Pero realmente es exponencial. Y listo. No hay problema. Hasta ahora, eso es 2011, hasta ahora va bastante bien. El problema es que de aquí al 2020 ya se dice que eso empezará a estancarse. O sea, no será una línea recta, sino que empezará a ser una curva, a volverse una línea de un valor constante en cuanto a la cuenta de transistores, al eje Y. Eso más o menos dicen que ocurrirá en 2015 y 2020. Entonces, ¿cuáles son las razones de esto? No sé, me imagino, bueno, me imagino que ustedes saben, y seguramente más que yo. Las razones de esto son, una, el silicio es finito. El silicio es finito en el mundo, no solo, pues todavía hay recursos casi que, hemos dicho, incontables de silicio, pero para procesarlos es otra cosa. O sea, uno no puede decir, ah, sí, hay infinito silicio, pero otra cosa es procesarlos. Eso cuesta. Entonces, uno no simplemente puede decir, ah, no, pues procesemos y procesemos, y sin pensar en cosas, eso también lo afecta. Otro, por ejemplo, la litografía en los procesadores. El, digamos, el, esto es como la distancia, como la configuración espacial de los cristales de silicio en un procesador. Creo que actualmente en Intel, no estoy seguro en AMD, están en el orden de 22 nanómetros con la última generación de los Ivy Bridge y eso. Esos 22 nanómetros, digamos que todavía se pueden comportar semiclásicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que los efectos cuánticos de la física cuántica, que es la física que trata, pues hablándolo en términos muy, 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 digamos, amplios, es la física que trata de las cosas muy pequeñas. Entonces, en términos, en esos términos, esos 22 nanómetros todavía no se ven afectados por esos efectos cuánticos de la física cuántica. ¿Qué pasa si la física cuántica empieza a jugar un papel ahí? La cosa se vuelve mucho más difícil de entender, de saber qué es lo que está pasando en un procesador cuando nos vamos a una escala muy pequeña. ¿Por qué? Porque seguro ya también ustedes conocen, en la física cuántica la naturaleza de la física cuántica es estadística. O sea, uno no puede decir con seguridad los valores que yo quiero son estos y los que me va a dar siempre son estos. No es así. Entonces, eso es otro papel que juega aquí en esto porque no podemos hacer la litografía más pequeña para meter más densidadores, más transistores por unidad de área o por unidad de volumen. Entonces, por eso es otra razón por la cual esto se va a estancar eventualmente. Obviamente, una solución de esto es utilizar varios procesadores. O como dice acá, por pisos, digamos porque actualmente creo que son superficiales, no son distribuciones volumétricas. Pero, bueno, no conozco muy bien de eso, pero me imagino que eso tendrá sus problemas. Porque cómo interfiere el uno con el otro. Entonces, esos son problemas que quedan pendientes y que la computación en paralelo o distribuida pueden solucionar en el mediano plazo. ¿Quiénes usan esto? ¿Quiénes usan la computación distribuida en paralelo? Realmente somos todos. O sea, todos tenemos un computador, todos tenemos un procesador medianamente moderno, posiblemente de más de un núcleo, muy seguramente de más de un núcleo. Ya con eso podemos decir que estamos haciendo uso de la computación distribuida y en paralelo. De todas maneras, hay, digamos, hay tareas específicas que le sacan el jugo por completo a esto de la computación distribuida. Son tareas como las que hace Google, cuando con sus servidores de búsqueda, con sus servidores de mapas, etcétera, manejar varias peticiones requiere computación distribuida. En ese caso, pues haciéndolo sencillo, si yo le hago varias peticiones y todas esas peticiones quieren hacer lo mismo, pues sería como la misma instrucción en diferentes datos, como la taxonomía que veíamos. Eso en Google, por ejemplo, o en Amazon, es bastante útil y necesita computación distribuida para manejarlo. Hay otras más específicas, allá vemos, arriba a la izquierda, ese es un supercomputador del tipo BlueJean de IBM. Ese, por muchos años fue, digamos, el supercomputador más rápido del planeta. Si quieren ver esta clasificación, ese es top500.org, para los que no sepan. Ahí pueden ver la clasificación de los supercomputadores más rápidos del planeta. Este fue uno de ellos, ya no sé en qué puesto está, yo creo que está bastante lejitos. Pero actualmente, hace poco, se publicó la lista nueva y hay un sucesor de este, esta es la serie P, y hay un sucesor que es la serie Q, que actualmente es el más rápido en el planeta. Por cuestiones legales no puedo poner la foto ahí. Otra aplicación, digamos, esos son centros especializados. Este, por ejemplo, el de la izquierda, es un centro, es un laboratorio que se llama el Argon Laboratory en Estados Unidos. Este laboratorio es el primero, se crea justo después de la Segunda Guerra Mundial, y es el primero en el mundo de dedicarse exclusivamente a la investigación en ingeniería y en ciencia. Entonces, la aplicación de esto, obviamente está en la ingeniería y en la ciencia. Hay otros más, digamos, más rudimentarios, creo que ahí no se entiende muy bien, pero esas son máquinas bastante viejitas, pero por viejas no quiere decir que no sirva. Y esto es en una universidad en Europa. Es un grupo, digamos, académico que hizo un clúster académico. O sea, no, 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 digamos, no está ligada a alguna industria en específico, o alguna empresa en específico, y resuelve muchísimos problemas que en la academia se presentan. Esa es otra, digamos, otra utilidad que se le puede dar a la computación distribuida en paralelo. Reciclar algunas máquinas que uno piensa que son viejas, las puede usar en clúster y resultan bastante eficientes. De hecho, el procesador, el mejor procesador en relación costo-beneficio, costo-rendimiento, en este caso, es el Pentium 3. Entonces, uno pensaría, bueno, porque si tengo el espacio, pues me monto un clúster de muchos Pentium 3 y me sale barato y muy bueno. Bueno, y hay otros proyectos, ustedes seguro han escuchado hablar del CERN. Este es donde está el gran colisionador de moda ahorita en física, que es el LHC. Ellos realmente, incluso creo que son pioneros en la computación distribuida. Ese es un laboratorio en física, pero tiene inimaginables aplicaciones en ingeniería. O sea, de ahí salió la World Wide Web, de ahí ha salido la computación distribuida, y ha salido mucha electrónica. Entonces, digamos que eso es otra cosa chévere de este tema. Uno, a medida que se va metiendo en el cuento, se va dando cuenta que todo como que confluye en un punto, muchas áreas confluyen en un punto. No es solo las ciencias, no es solo la ingeniería, no es solo lo técnico, puramente técnico, sino que hay todo un entramado de cosas bastante interesante. Bueno, proyectos como Setia Home, que tratan de buscar señales de vida extraterrestre, y pues para procesar esa información, como esa información se puede procesar, digamos, en grupos, se utilizan una gran grid, esto se llama grid, en el mundo. A ver, hablemos un poquito de una grid. Una grid es algo así como muchos computadores regados en todo el mundo, digamos separados geográficamente, pero realmente están trabajando en conjunto, pero de una manera, eso sí es de una manera muy distribuida. O sea, no están en paralelo, digamos, lo que hizo este no está sincronizado con lo que hace el otro, sino que se complementan en algún momento, se unen lo que hizo cada uno, y ese es el resultado del proceso. A eso se le llama grid. La grid más grande del mundo es la del LHC, del CERN. Está regada, por así decirlo, en 36 países, si no estoy mal, de los cuales en Latinoamérica solo hay uno, que es Brasil. ¿A qué se ve esto? Primordialmente a que en Latinoamérica los estudios en computación de alto rendimiento son muy escasos, por no decirlo, que nulos. Y además, el poder de computación de las diferentes institutos y organizaciones en Latinoamérica también es muy pequeño. Y eso no es difícil de ver por qué. Usted va a la página de Dell o de Hewlett Packard o de IBM y quiere pedir un buen equipo y resulta que para Latinoamérica no lo envían, por ejemplo. A mí me ha pasado en mi trabajo, yo quería pedir lo que llaman un supercomputador personal y resulta que para Latinoamérica no lo enviaban. Y lo podían enviar, pero casi al doble del precio. Entonces, no tenía sentido. Entonces, eso está también relacionado con la división político-económica del mundo también. No es coincidencia tampoco que en Latinoamérica solo sea uno el que está metido en esa grid. Entonces, quería dar un ejemplo de, ya lo mencioné más o menos, dar un ejemplo de cómo se utiliza la computación distribuida. Vamos a sumar los primeros n enteros y queremos hacerlo en varios procesadores. En este caso, en el ejemplo de abajo, sería n 10.000 y queremos hacerlo en 10 núcleos. Entonces, claro, una solución posible, es decirle que el primer nodo sume de 1 a 1.000, el otro de 1.000 a 2.000, el otro de 2.000 a 3.000, etc. Funciona, ¿no? Pero el problema es que si queremos realmente sacarle el jugo a la computación distribuida, ¿eso sí será eficiente? Imagínense que DN es muy grande y que no tiene límite en principio, el computador puede guardar cualquier número increíblemente grande. ¿Será que esa configuración sí funciona? Sí, pero entonces no es eficiente. ¿Cuál es más eficiente? Esta. Decirle que me distribuya los números de esta manera. El 1, en el nodo 1, el 1, el 11, el 21, el 31, hasta el 9.991. Y en el 2 así, el 2, el 12, el 22, etc. En el 10 igual. ¿Y esto por qué? ¿Por qué va a ser más eficiente? Porque resulta, y todos lo sabemos, que sumar números grandes no es lo mismo que sumar números pequeños. Entonces, si yo hago la anterior, estoy recargando todo a los últimos nodos. Especialmente al último. Entonces el último se va a demorar mucho más de lo que se demora a los otros. Y eso no es suficiente porque el tiempo de mi aplicación está medido con el peor tiempo de esos nodos. O sea, se acaba cuando acaban todos los nodos. En cambio aquí, todos tienen un número grande, un número pequeño, un número mediano, etc. Entonces, en ese caso, todos van a terminar de la misma manera. Y es mejor que el anterior porque en el peor de los casos es ese. O sea, un número grande con un número pequeño y con un número mediano. No son todos grandes como era el caso anterior. Entonces esto, digamos que es muy importante pensar en la ciencia cuando estamos hablando de computación distribuida. Porque listo, sí, podemos tener el mejor supercomputador del mundo, pero si no lo usamos eficientemente, posiblemente cualquiera aquí de estos gamers con sus par de tarjetas gráficas lo puede hacer mejor si lo hace eficientemente. Hay que pensarse muy bien eso, sobre todo en términos de recursos. Yo no puedo comprarme un supercomputador de millones de dólares para utilizarlo mal. Entonces, ¿cómo logran la computación distribuida y cómo se implementa? ¿Qué tecnologías hay? Hay tres grandes tendencias para lograr la computación en paralelo o distribuida. Una, que es la obvia, que sea directa en hardware. Digamos, en el colisionador que les dije, el LHC, ellos diseñaron circuitos específicos solo para el procesamiento de datos, pero de tal forma que, digamos, hay una señal y mi circuito solo deja pasar ciertos valores o ciertos rangos de valores de esa señal y ya eso es directamente en el detector. Esa es una forma de paralelizar las cosas porque pongo muchos detectores y ya estoy haciendo procesamiento de datos en paralelo. Y solo con hardware. No tengo ni siquiera que meterme mucho con software. O prácticamente no tengo que meterme mucho con software. Otro camino que hay es lo que llaman, o bueno, yo lo traduje así, la computación distribuida automática. Que es, por ejemplo, yo no tengo que cambiar mi lenguaje de programación, no tengo que extenderlo, no tengo que hacerle nada. Sino que lo compilo como siempre lo he compilado y mi compilador es capaz de pensar y de saber qué partes de mi código se pueden paralelizar y hacerlo. Actualmente se usa, pero como está ahí, es muy difícil y los resultados han sido mínimos, digamos, por ese camino. Porque eso depende mucho del algoritmo. Depende muchísimo del algoritmo. Entonces, le queda muy difícil a un diseñador de compilador pensar como que, bueno, este compilador lo usan estas personas. Entonces quiere decir que los algoritmos que van a correr son esos. Eso es imposible. Además que sería absurdo tratar de pagarle a alguien por eso. De todas maneras, sí se hace en ciertos casos. Digamos el GCC, compilador DC, de GNU. Cuando usted le da los flags, los parámetros de optimización, él internamente está haciendo ciertas cosas de estas. Por ejemplo, en ciclos for, si usted le da el parámetro de optimización O3, él internamente paraleliza ciertas operaciones en el ciclo. Depende del ciclo. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el más popular y del que les vengo a hablar hoy más que todo? Es simplemente coger los lenguajes existentes y extenderlos. O sea, hacerlo con alguna biblioteca, con alguna librería. No me gusta el término de librería, realmente es biblioteca. Hacerlo con alguna biblioteca a ese lenguaje. Y esto funciona bastante bien. Hoy en día, prácticamente todas las aplicaciones que se hacen en paralelo, lo hacen de esta forma. Entonces, las tecnologías. ¿Qué tecnologías hay? Y estas están enmarcadas en el tercer camino que les dije de extender los lenguajes. Uno de estos es OpenMP. OpenMP es bastante sencilla la idea. Es coger el lenguaje C y dividir nuestro programa en hilos. Entonces, en realidad esto es distribuido. No es paralelo. ¿Por qué? Porque como vemos en el esquema, el primer hilo está corriendo desde el tiempo cero hasta el tiempo final. El segundo hilo sí está desde el tiempo cero. Está sincronizado en inicio con el primer hilo. Pero termina antes. El tercer hilo empieza después y termina igual que el primero. Y el hilo enésimo. Porque pueden utilizarse n hilos. Y en teoría se puede escalar la velocidad de esto n veces. Si su código se deja paralelizar n veces. Y el hilo enésimo simplemente está corriendo en algún tiempo diferente al de los anteriores. Esto se puede lograr con OpenMP. También se puede lograr computación sincronizada en paralelo. O sea, que todos empiecen y terminen aproximadamente al mismo tiempo. Porque eso tiene sus limitaciones de reloj, de hardware, etc. Entonces, OpenMP nos permite... Primero, es bastante sencillo porque al ser una extensión de 6 y de más más, uno no tiene que aprender mucho más. O sea, no es otro lenguaje. Además, se puede portar y ya está portado a muchos otros lenguajes. Digamos, Python ya tiene su interfaz. Porque realmente no es que hayan reescrito OpenMP, sino que hiciera una interfaz para que entendiera lo que es OpenMP. Y con sus wrappers y sus cosas, hacen magia. Es bastante simple. O sea, los algoritmos que yo tengo secuenciales, volverlos distribuidos o en paralelo con esto. Es cuestión de un par... Bueno, realmente no es un par. En los algoritmos complejos es más. Pero normalmente no hay que cambiar las líneas que ya tengo. Solo agregarle unas nuevas. Entonces, veremos... Veamos... El hola mundo de... De cómo sería el OpenMP. Como ven, es casi exactamente igual al hola mundo en C. Solo que hay que agregarle esa línea de pragma o MP paralelo. Eso simplemente lo que le dice es... Por favor, lo que viene, ejecútenlo en paralelo. El resultado de esto simplemente es... No imprime solo un hola mundo. Sino imprime varios. Digamos, si yo lo corro en una máquina de cuatro núcleos, imprime cuatro. En una de ocho, imprime ocho y así. Otras directivas, digamos, del OpenMP que resultan útiles y que, digamos, ya con esas tres, uno ya puede hacer algo. Ya puede hacer, por ejemplo, una suma en paralelo. O hasta podría pensarse una multiplicación de matrices. Que es, primero, identificar cuál es el hilo que está ejecutando eso. Que eso se hace con la primera ítem que está ahí. Y la segunda, es saber paralelizar un for. Se hace simplemente, se le agrega esto antes del for común y corriente que utilizamos en... No. Ah, buena pregunta. Sí, gracias. Digamos, esto está pensado. Yo corro Linux y corro, me gusta mucho el software libre. Esto está pensado para GCC. GCC incluye ya dentro de su... dentro de la suite de compiladores y de librería y, bueno, biblioteca DC. Ya incluye el soporte de OpenMP, digamos, construido dentro del compilador. Entonces, en este caso no hay que incluirlo. Esta es otra, digamos, desventaja del OpenMP. No todos los compiladores lo soportan y aún cuando lo soporten, no lo soportan bien. Algunos no lo soportan bien. Entonces, eso es algo que hay que pensarse bastante bien cuando uno lo quiere utilizar. Hay otras alternativas. Por ejemplo, el MPI. MPI hoy en día es la más utilizada para hacer computación de alto rendimiento, distribuida y en paralelo. Esta se basa en el paso de mensajes. ¿Se acuerdan lo que yo les decía de la computación distribuida que tocaba pasarse los mensajes? Más o menos es así. Esto es bueno en el sentido que yo puedo tener configuraciones distribuidas que son las más comunes. O sea, no tener una grandísima memoria para todos, sino una memoria pequeña para cada uno de ellos. Son las más comunes porque esto permite escalabilidad. Si yo quiero meterle más nodos, si tengo una configuración compartida, o sea, en paralelo, no va a ser fácil porque es que la memoria está compartida entre los que ya están y meter uno nuevo para que comparta lo que ya está es bastante difícil. Entonces, esta biblioteca está pensada en escalabilidad y alto rendimiento. Como les dije, está orientado a configuraciones de memoria distribuida y es el estándar más usado. Hoy en día, digamos, creería que todos los del top 500 lo usan. Y de hecho, la prueba reina para medir las operaciones de punto flotante por segundo, que así es como se mide el rendimiento de estos supercomputadores, utiliza MPI. Entonces, por eso, también es bastante importante utilizar MPI si queremos hacer algo distribuido o en paralelo. Hay dos grandes implementaciones. Hay más, pero estas son las más famosas y las más, digamos, y además que presentan dos puntos de vista diferentes. Está la del Argon National Laboratory. ¿Se acuerdan del supercomputador que les mostré? Estos son los mismos. Que se llama MPI2. Y está OpenMPI. MPI, que es un poco más comunitaria. O sea, es más abierta al mundo. En cambio, la MPI2 es exclusiva de ese laboratorio. Los dos cumplen con el estándar MPI, porque MPI es un estándar de comunicación. O sea, no es una biblioteca como tal, sino es un estándar y hay implementaciones que son bibliotecas que cumplen o que soportan ese estándar. Personalmente, me gusta mucho OpenMPI. Primero, porque, como les dije, es más comunitario. Y segundo, porque, bueno, al ser más comunitario, permite más interacción con los desarrolladores, con el mismo código. Entonces, es interesante para, si uno quiere optimizarlo, o si quiere cambiarle cosas, o si tiene problemas con algunas cosas. MPI2 también, hay buena comunicación con los desarrolladores. Pero, normalmente, lo que le responden, porque ya me ha pasado, es como que, Ah, no, tranquilo, estamos trabajando, desesperes a la otra versión. Entonces, como que, bueno. Entonces, esto sería el hola mundo de MPI. Aquí, como podemos ver, lo importante en este código es el MPI init, que empieza el entorno paralelo. Y el MPI finalize, que lo cierra. Digamos, todo lo que esté por encima de eso, o por debajo de eso, no se puede correr en paralelo. Aún cuando le ponga las funciones propias de MPI. En este caso, estamos utilizando un par de funciones. Que es, el tamaño, o sea, el tamaño de mi mundo, de mi universo de computadores donde voy a correrlo. Y el rango, el rango, ¿qué quiere decir? El rango es saber cuál soy yo. Saber cuál soy yo, porque eso es muy importante, porque, digamos, pensemos en el caso de la suma. Yo tengo que saber qué nodo soy, para saber qué número escoger para sumar. Eso es muy importante. Y, digamos, esa es la base de un programa MPI. Hay otras, ah, bueno, ¿cómo utilizarlo? Yo tengo mi Hello World, y quiero compilarlo, pues compilarlo es prácticamente igual como lo hacemos con GCC. Le damos el compilador, nuestro código, el parámetro O, que es la salida, o sea, dónde quiero que esté, cómo quiero que se llame el ejecutable, y el nombre del ejecutable. Para correrlo, ya es un poco diferente. Ahí sí le tengo que correr con un binario específico que se llama MPI run. Eso lo que quiere decir es que, bueno, eso es lo que hacen estos que implementaron el protocolo MPI. Va a decir cuántos procesos quiero que corran, ese es el parámetro NP, en este caso son cuatro. ¿Y en qué nodos? Entonces, en nodo uno y nodo dos. Ese es el nombre de las máquinas en este caso. Y, como siempre hemos corrido programas, el punto es la Hello MPI. Eso quiere decir que el ejecutable que está en este directorio. Como vemos, es bastante sencillo, ¿no? O sea, sí hay que saber cositas, o sea, hay que saber cosas de C, saber cómo se está manejando la memoria en C, para uno saber distribuirlo. Pero, finalmente, yo creo que el reto mayor cuando uno hace estas cosas, está en el algoritmo. Cómo usted pensó el algoritmo, más que en la programación. La programación eventualmente sale. El algoritmo ya es otra cosa. O sea, hacerlo y hacerlo eficientemente. Volvemos al caso de la suma. Le podemos sumar bien, pero hacerlo eficientemente no necesariamente es fácil. Me están preguntando si los nodos son máquinas o son procesadores. En este caso son máquinas. O sea, son conjuntos de procesadores. Porque, como podemos ver, estoy corriendo cuatro procesos en dos máquinas. Quiere decir que por lo menos tienen dos núcleos. Obviamente, de todas maneras, MPI me permite correr 25 procesos en una máquina, si tenga solo un núcleo. Pero, lo que hace es simplemente porque, como les dije, los procesadores modernos soportan computación distribuida. Pues, el procesador se divide en 25, pero lo va a hacer muy ineficientemente. Lo ideal es que el número de procesos sea igual al número de núcleos. No de procesadores, sino de núcleos. Y hay otros procedimientos útiles. Digamos que ya con esto uno ya puede pensarse en algoritmos más complejos. Y bastante, incluso bastante complejos. Que es el Broadcast, Bcast. Que ese me sirve para enviar un mensaje o una variable a todo mi mundo. La variable sería el Buffer. Eso es el tamaño. El tipo de datos. Qué tipo de datos es mi variable. Lo estoy enviando como qué usuario. Normalmente se envía como usuario Root. Que quiere decir que es el usuario poderoso del programa. Y a qué mundo se lo estoy enviando. Porque yo puedo definir, incluso dentro de MPI, puedo definir varios mundos de procesadores. Puedo definir, hay un clúster acá, hay otro clúster allá. Yo quiero correr en este, esto y en este otro, esto. Eso también se puede hacer. Y ahí es donde, digamos, también se puede ver el poder del paso de mensajes. De meterse con el paso de mensajes a diferencia del OpenMP. El OpenMP me corría eso en todos los núcleos que yo tenía. No le puedo decir, por favor, utilice dos en esto y es porque necesito otros dos en esto otro. Eso no se puede hacer fácilmente en OpenMP. Acá sí. Y esto también sirve para una máquina local. O sea, quiero decir, una máquina secuencial, por así decirlo. O sea, un computador con un procesador y yo le puedo ya probar cositas en paralelo. Entonces sirve para, si queremos probar, seguramente algunos de acá tenemos programitas en CED o algo así. O Fortran, esto también sirve para Fortran directo. Hay, como siempre hay, digamos, implementaciones para Python, para Java. Más que todo esos dos, Ruby creo que también tiene unas implementaciones. Pero la más avanzada de esas creo que es la de Python. Entonces esto lo podemos probar también en nuestras casas fácilmente. No hay que hacer mucho esfuerzo. Ahora quiero hablarles un poquito de lo que es la computación con tarjetas gráficas de videos. Esto, bueno, se llama GPU Computing. Y de hecho uno lo busca en español y es muy poco la información que encuentra. ¿Qué es esto? CUDA es una tecnología propietaria de NVIDIA. Esto es bueno y malo. Y bueno, ahí me contradigo un poco. Yo dije que era amante del software libre. Pero por cuestiones laborales estoy trabajando con esto. Y la verdad que funciona bastante bien. Hay una alternativa que se llama OpenCL. No sé si ya la han escuchado. OpenCL es, digamos, como de la misma tendencia de OpenGL. Que es una biblioteca para cosas gráficas, renderizado, juegos, etc. Estos son, digamos, con la misma intención comunitaria y con la misma intención de OpenCL. OpenCL es con la misma intención comunitaria y la misma intención de crear un estándar abierto. Y bueno, CUDA es propietario. Todos sabemos el gran poder que tiene NVIDIA. Entonces, por eso hoy en día es la más utilizada. Pero, pues bueno, si me dejan aquí especular un poco, yo creo que eso puede cambiar con OpenCL. OpenCL ha mejorado muchísimo. Y es una tarea que tengo, ponerme a implementar lo que tengo con OpenCL. Entonces, bueno, volvamos a CUDA. CUDA es una biblioteca para C++ y Fortran. Existen, como siempre, cosas para otros lenguajes. Y lo que hace es utilizar una tarjeta gráfica para el procesamiento genérico de datos. Porque, obviamente, la tarjeta gráfica siempre está procesando datos, sea la que sea. Desde que se creó. Pero, en este caso, es para el procesamiento genérico. No es para cosas puramente gráficas o de renderizado, ese tipo de cosas. Sino, en este caso, es genérico. O sea, lo mismo que yo hago con un procesador, lo puedo hacer con esto. Con ciertas limitaciones. Pero, digamos que, a medida que va avanzando el desarrollo de CUDA, también se llega a eso. Que se pueda usar para prácticamente cualquier cosa. Tiene unos, bueno, como dije, es una tecnología propietaria. Eso tiene sus problemas en el sentido de que, como es propietaria, solo la puedo correr en tarjetas de NVIDIA. Entonces, la portabilidad no es que sea muy buena. Y tiene límites en la dimensión de los arreglos. Uy, qué pena. Falta tilde a la O. La dimensión de los arreglos. Porque solo maneja arreglos de dos dimensiones. Y, además, las dimensiones de estos tienen que ser múltiplos de 32. Ya veremos después por qué tiene que ser así. Esto es un límite, digamos, para mí como estudiante de física, me ha costado bastante este límite. Porque en física uno normalmente, pues primero tiene cosas tridimensionales. Y, además, esas tridimensionales evolucionan en el tiempo. Entonces, realmente son cosas de cuatro dimensiones. Entonces, lo que uno hace, ese es un truco, es tratar de mapear todo a un arreglo bidimensional. O sea, tengo mi cosa en cuatro dimensiones y entonces yo cojo dos de esas dimensiones y las añado como más elementos de un arreglo bidimensional. El problema de eso, ¿cuál es? Me imagino que ya se lo estarán imaginando. Cómo en mi cabeza llegar a ese punto y decirle que esto es esto y no es lo de arriba o lo de abajo. Sí, eso es un gran reto en la creación de algoritmos. Entonces, esto, trabajar con CUDA y creo que con OpenCL pasa lo mismo. Es un gran reto en cuanto a programar. Es un reto programando. No voy a decir que es muy fácil, a diferencia de los otros. Pero, como vamos a ver ahorita, en muchos casos se justifica. En muchos casos es, el rendimiento se multiplica por factores gigantes. Entonces, bueno, ahí vemos una, bueno, vemos, es un decir, casi no se nota. Vemos una tarjeta gráfica de NVIDIA que es la 8800 GTX. Esta es la primera que, digamos, soportó CUDA. Sí, ya obviamente hay mejores. Ya hay tarjetas del orden de 500 procesadores. Ah, bueno, esta es la otra razón. ¿Por qué utilizar una tarjeta gráfica para procesamiento? Porque las tarjetas gráficas tienen fácilmente cientos de núcleos de procesamiento. Como le dije, actualmente las Fermi de NVIDIA, que son la última rama de tarjetas gráficas, pueden tener hasta 512 núcleos de procesamiento. Imagínese usted multiplicar una matriz o hacer la suma de los números en eso. Sale rapidísimo. Entonces, eso es el gran potencial de las tarjetas gráficas. Por otro lado, las tarjetas gráficas han crecido mucho más rápidamente en cuanto a capacidad de procesamiento que los procesadores. Entonces, digamos que si queremos poder de computación, tenemos que ver a las tarjetas gráficas. Hoy en día, en el top 500 que les contaba los supercomputadores, actualmente el del segundo puesto, que era el anterior primero, es un supercomputador híbrido, que llaman, que mezcla MPI con CUDA, o sea, mezcla procesamiento en procesadores secuenciales, si queremos decirlo así, y con procesamiento en tarjetas gráficas. Y digamos que eso es a lo que le apunta hoy en día en la industria en supercomputación, en computadores híbridos, porque primero permiten tener en una cosa de estas relativamente pequeña 500 núcleos de procesamiento. Entonces, eso es una gran ventaja si yo quiero meter eso en algún lado. ¿Cómo es el flujo de procesamiento cuando trabajo con CUDA? O sea, cuando trabajo con una tarjeta gráfica, ¿cómo debo pensar que está fluyendo la información? Entonces, primero, que está representado ya gráficamente, se tienen que copiar los datos de la memoria física del computador, la memoria principal, a la GPU. La GPU también tiene su propia memoria. Luego, la CPU le dice, por así decirlo, le condiciona de tal forma que dice, ah bueno, yo no me voy a encargar de esto, esto lo va a encargar la CPU. Perdón, de esto se va a encargar la GPU, la tarjeta gráfica. Eso también lo hace el procesador. Luego, sí, ya la ejecución como tal en la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica se encarga de separarlo en todos sus núcleos. Y por último, simplemente se copia el resultado a la memoria principal otra vez. Aquí hay, me imagino que ya algunos de ustedes lo están viendo, hay cuellos de botella, ¿no? ¿Qué pasa cuando la... exacto, las vueltas. ¿Qué pasa cuando yo tengo que enviar y recibir mucha información? Digamos que yo envío algo que lo procese la GPU, pero necesito el resultado de esto para poder enviar otra. Y ese tipo de cosas. Eso se vuelve un caos, un cuello de botella, porque... Porque se pierde mucho tiempo de cómputo mandando, digamos, esa información. Enviando esa información entre los diferentes dispositivos. Entonces, esto, obviamente, ¿qué quiere decir? Que si vamos a utilizar GPU, estemos seguros de que la necesitamos de verdad. De que nuestra tarea se va a demorar mucho más que el paso de mensajes. Que nuestra tarea de procesamiento se va a demorar mucho más que el paso de mensajes. Entonces, eso también aplica para todos, de hecho. Para OpenMP, para MPI y para CUDA. Pero es más notorio en CUDA. Porque, digamos, hablar entre un dispositivo tipo CPU, con un dispositivo tipo GPU, es más difícil que hablar entre dos CPUs. Entonces, ¿cómo están hechas estas tarjetas gráficas? Pues esto es de las nuevas de NVIDIA. No todas son así, de hecho, las de ATI son diferentes. Pero la idea es la misma. Entonces, son muchos. Cada puntico verde, ese es un núcleo de procesamiento, con su RAM dividida en sectores de registro de 64 bits. Y una memoria, un caché compartido, que es tipo L2, obviamente. ¿Y cómo es cada uno de estos? Estos se llaman bloques. O sea, en este caso tenemos 16 bloques. Y estos 16 bloques, cada uno de estos es de esta forma. Como vemos a la derecha. Tienen 32 procesadores, 32 núcleos. A eso también se le llama Stream Processor. No encontré una buena traducción para eso. Y esta también tiene su propia memoria. Digamos, que está compartida entre los núcleos de procesamiento, pero es local. Entonces, es de tipo L1. Y bueno, tiene como sus interfaces de comunicación con la memoria global. Entonces, como podemos ver, esta cosa sirve muchísimo para procesamiento en paralelo, por su gran capacidad de núcleos. Y funciona bastante bien. Veamos unos resultados y algunas aplicaciones. Antes de ver resultados, pues es bueno preguntarse, bueno, ¿qué tanto yo puedo ganar con esto? O sea, si se justifica. Una forma de verlo, no es la única, pero una forma de verlo que es bastante usada, digamos, funciona en la gran mayoría de casos, es evaluar la ley de Amdal. La ley de Amdal simplemente nos relaciona, digamos, el factor por el cual se va a multiplicar el rendimiento, que es el S que depende de N, en función del P, que el P es nuestra porción de código que se puede paralelizar. O sea, que sabemos que ese algoritmo se deja paralelizar, porque no todos los algoritmos se van a paralelizar. Y también depende del número de núcleos. El N es el número de núcleos. Entonces, podemos ver la gráfica con diferentes relaciones en cuanto a la proporción del código que se deja paralelizar. Y vemos que al cierto punto llega una constante. Entonces, no siempre aumentar el número de procesadores significa aumentar la velocidad de procesamiento. Y no solo por el paso de mensajes, este caso es diferente. Es porque, o sea, digamos, aquí está incluido el paso de mensajes, entre otras cosas. Entonces, esto es como uno de los efectos globales de todo ese tipo de limitaciones. Entonces, veamos unas aplicaciones. Este es un programita que yo hice para calcular pi con, si no estoy mal, son 32 dígitos. Entonces, vemos que en secuencial se demora 0.2 segundos aproximadamente, en paralelo con 8 procesos. Esto está hecho con MPI. Con 8 procesos se demora más o menos 0.03 segundos. Y la velocidad que uno, o el factor por el cual se multiplica la velocidad de procesamiento, es más o menos de 7. O sea, se justifica, ¿no? Si necesito un buen rendimiento y sobre todo si mi cosa, por ejemplo, demora una semana, pues que eso se vuelva un día, es muy bueno. Y bueno, aquí pueden ver la gráfica que obtuve al correrlo con diferente cantidad de procesadores y el tiempo de ejecución que tomaba para cada uno de esos. Ahora, quiero que me respondan esta pregunta y no solo porque me ayuden y para saber si están poniendo atención, sino que el que la responda se lleva un libro. Un libro de este tema. ¿Por qué tiende un valor constante después de un tiempo en el cálculo de PI con MPI? Bueno, se lo ganó. Es por la carga, como habíamos ya dicho, por la carga en la comunicación. Mientras yo pongo más procesadores, va a haber más carga en el paso de mensajes. Y acordemos que esto es MPI, entonces el paso de mensajes es muy importante. Entonces, por eso va a tender a un valor crítico. De hecho, si yo lo corro en muchas más máquinas, es posible que suba otra vez porque el paso de mensajes supera el tiempo de procesamiento. Entonces, bueno, muy bien. Y sigamos. Bueno, ya casi terminamos. Otra implementación que es la que más me gusta a mí, obviamente como estudiante de física, todo lo que uno hace prácticamente se traduce a matrices. Y bueno, no necesariamente solo en física. De hecho, Google en su buscador todo lo reduce a matrices, a álgebra lineal. Entonces, es por eso, digamos, la intención de hacer esta charla acá. Porque es que esto no es solo para las ciencias y para aplicaciones específicas, sino que realmente se utiliza en mucho. Y prácticamente yo diría que el álgebra lineal es tan poderosa que todo se puede traducir en términos de transformaciones lineales o matrices. Entonces, sería bueno que lo vieran seriamente. Entonces, bueno, aquí pueden ver los tiempos que corría esto. Y vemos un factor de velocidad muy grande. O sea, cien veces prácticamente es más rápido correrlo en la GPU que en el procesador. Ah, bueno, esto lo corrí con mi GPU que es una NVIDIA 550. Esa tiene 192 duplines de procesamiento. Digamos que es buena, ¿no? Pues, más o menos. Y, digamos, el gran limitante en esto es que yo no le puedo meter cualquier tamaño de matriz, porque primero no cabe en la GPU. Y por lo que le dije, ah, se me olvidó explicarles eso, pero bueno. Porque tiene que ser una dimensión de múltiplos de 32. ¿Por qué era el múltiplo de 32? Porque cada, ¿se acuerdan de cada bloquecito? Tiene 32 procesadores, es por eso. De la manera como funciona CUDA, es que a cada uno de esos le delega un, digamos, un elemento de la matriz. Entonces, bueno, en este caso la dimensión es de 2000 por 2000, o sea, 4 millones de elementos. Y funciona bastante bien. Otra aplicación, un poco más divertida, por así decirlo. Es descifrar contraseñas con John de Ripper. Es un programita que sirve para desencriptar, precisamente. Podemos ver, más o menos, que con una GPU, la GPU está arriba, llegamos a un pico de 1862 caracteres por segundo en una encriptación del tipo SHA-512. Esa está arriba. SHA-512 es el estándar que usa Linux para encriptar sus contraseñas. En cambio, con un procesador, solo llegamos a 418. Hay un factor de 4, más o menos 4.5 de velocidad. Entonces, aquí hay una alerta para los que les gusta la seguridad. Ojo con los que tienen tarjetas gráficas y que sepan hacer fuerza bruta. Porque, no, fácilmente, en serio, fácilmente lo logran. De hecho, como les dije, yo administro dos clústeres. En uno de ellos, en los dos le pasé las pruebas, pero en uno de ellos encontré la clave de uno de los usuarios. Precisamente para hacer, para, digamos, para advertirle a este usuario que por favor cambie la clave que alguien la puede descifrar. Entonces, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Así que pilas. Otra forma es, esto también es descifrando contraseñas, pero esto es para una red inalámbrica. Una red inalámbrica de este tipo, en este caso es WPA. Se dice que WPA es imbatible. Pues no. Con GPU ya está muy cerca de ser fácilmente descifrable y con fuerza bruta. Imagínense con un algoritmo que sea, digamos, pensado. Entonces, en este caso, por ejemplo, se logran más o menos 13.209, digamos, intentos por segundo, mientras que con los núcleos se logran 790 con cada uno de ellos, más o menos. Digamos que 800 con cada uno de ellos. Entonces, vemos que fácilmente una GPU también es muy útil para crackear una red inalámbrica. Y así sea WPA. Y de hecho, esto era WPA2. Entonces, hay que pensarse ya en otros protocolos de encriptación. Bueno, cosas que quiero que, o espero que le hayan quedado. La computación distribuida o en paralelo es el futuro. O sea, por lo que les dije, estamos llegando a un límite, tanto en frecuencia, como en tamaño, como en cantidad de transistores. Entonces, esto es el futuro, definitivamente. Tiene gran utilidad. O sea, no solo se aplica en la ciencia, no solo se aplica en la industria de cierto tipo. Se aplica en todo. Como les mostré, hay aplicaciones en seguridad. Hay aplicaciones en visualización de datos. Hay aplicaciones, bueno, en infinidad de cosas en diseño. Diseño y criptografía también son grandes aplicaciones. Y otra cosa que quiero que les haya quedado es por lo menos las ganas de contarle al menos de esto a sus amigos, a sus conocidos. Y que se cree una escuela en Latinoamérica. Estamos un poco relegados en este tema. Necesitamos de esto. ¿Cómo es posible que un estudiante de física venga a hablar de esto acá? Y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, me las pueden hacer, por favor. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, bueno. La pregunta es sobre todo relacionada a la pérdida de datos. Enfocado a eso, o sea, es sobre si hay algún estudio que muestre los riesgos al utilizar computación distribuida, sobre cómo se puedan incrementar los datos, se pueden incrementar la pérdida de datos. Por ejemplo, no sé, por hardware, por sincronización, a veces en esas transmisiones en paralelo siempre hay errores de redundancia cíclica cuando se pierden datos. No sé si me hago entender. Entonces, de pronto, como lo que pasa en un arreglo RAID cuando uno está hablando de discos duros y todo eso. Bueno, primero, gracias por la pregunta. Primero, estas cosas, estos, me habría dicho, cuando uno va a diseñar o cuando uno va a implementar un sistema distribuido, lo primero que tiene que empezar es eso. O sea, que no se me pierdan las cosas. Entonces, hay varias formas de eso. Tener una máquina exclusivamente para almacenamiento y tener ahí un RAID 5 dentro de un 0 o algo por el estilo. O sea, que copie y que además de copiar, haga el procesamiento en paralelo y haga espejos de eso en varias máquinas. Eso se hace y es lo primero que uno debería pensar. Por otro lado, todas estas cosas, digamos MPI, funciona debajo de SSH. SSH tiene comprobación de datos. Entonces, en ese sentido, ya depende de SSH. No depende tanto de la computación en paralelo como tal. Al hacer la computación en paralelo, estamos asumiendo que está muy bien el paso de mensajes. Un problema de estos puede ser, digamos, en una grid. Que una grid, como les dije, es algo que se esparce por todo el mundo. Es un ataque de alguien en la mitad y que se meta, digamos, en la grid y empieza a robar datos o a cambiar los datos. Eso es un riesgo grande y por eso es que no cualquiera participa de estas grids. Pero no, en general, digamos que es muy seguro. Es muy seguro porque está soportado por otras tecnologías que ya están muy probadas. Existen riesgos como en todo, pero normalmente no sé. Digamos, yo llevo tres años con un clúster y nunca me ha pasado algo así. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ah, sí. Buenas tardes. Para WebCL, ¿ya hay algo? Para WebCL sí se puede, ya existe algo estable para aplicaciones web distribuidas. Creo que se refiere a OpenCL. Ah, bueno. Bueno, WebCL es una tecnología que permite, digamos, a un navegador utilizar OpenCL para hacer procesamiento. Realmente no estoy muy enterado del asunto. Sé que hay versiones de prueba, por ahora de prueba, o sea, es algo experimental. Pero no sé bien cómo lo logran. Realmente no sé cómo lo logran porque, pues claramente la programación web no es lo mío. Pero, digamos, lo que hace es eso. Es como crear un wrapper de HTML, me imagino que será, HTML5, para que utilice OpenCL. Bueno, muchas gracias a todos por su paciencia y por su atención. Gracias. 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 Gracias.